Ese partido, lo recuerdo, fue muy intenso. Era sube, baja. Y al ver que nuestras compañeras como Natalia Mil y Linés Sedeño pudieron remontar y empatar el partido para irnos a penales. Recuerdo que, o sea, en penal nadie quiere ir de primero. Yo dije entre mí, o sea, el profe me decía, tú tienes la bomba. Cuando yo miré, anotó. Era la seguridad más grande. Me llevé todo lo bueno, que fue convivir con mi familia. Y la madurez que pude obtener de ella, ahora la pongo en práctica en esta. Un estadio tan lleno, que te estuviesen gritando, la concentración. Tenías que tener una paciencia, una calma única. Me costó muchísimo, demasiado, ya que no estaba acostumbrada a esas jugadas así tampoco. Pero aprendí ya que en cada proceso y en cada momento uno va aprendiendo día a día. Y aprendí como a mantener la calma. La experiencia, la experiencia del recorrido que tengo. Ya creo que ya somos un poquito más maduras en esa parte. La última milla que nos dimos en la final, hacerlo desde ahora, desde el comienzo. No esperar el último partido, comenzar al 100 y terminarlo al 100. Y nunca quedarnos con nada, sino darlo todo en el campo. En lo personal a mí misma me ayuda bastante, ya que tengo que mejorar cada día más. Para poder ayudar a mis compañeras y a las indicaciones que me dé el profe para poder cumplir el objetivo que es llegar al mundial.